Música ¿Cómo vamos con las armaduras, niño? El enclave ha vivido tiempos... Algún día... Vamos a asegurarnos de que estás a pleno rendimiento. No sé si estoy a pleno rendimiento. Estoy, estoy, estoy... Vale. Bueno, vamos a probar este, si queréis. Le baja un poco la potencia. Ese es un golpe explosivo, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde estoy? Ah, estoy eléctrico. Nada, nada. Pensaba que era lo de disparar, ¿sabes? Esto, esto. No, pero este tampoco es. A ver, ¿qué digo yo? Ojo, eh, fuego. Yo no digo ese, yo digo... Este. Bueno, podemos probar este. Vale, ya hemos probado ese, vamos a probar este. Este sí que hace carga eléctrica. Aunque, va a ser momento de cambiar el comando. Ya... Se me está poniendo un poco pesado ya el... A la barda... De tormenta. Vale, ahora con la comandante. Lo digo en serio. Solo tengo una cosa. Los trapos llenos de grasa. ¿Comandante? No. ¿No? No. No dejaré el diario de Cardea de él bajo su custodia. No sabía que el libro estuviera detenido. ¿Tengo pinta de bromear? A decir verdad, no lo sé. Sus expresiones son bastante difíciles de interpretar. En cualquier caso, lo siento por usted, comandante. Trabajar con Dax no le traerá más que quebraderos de cabeza. Es una centinela sin formación. Demasiado impulsiva y aventurera. Cualquier día terminará muerta. Y me culparán a mí por ello. Eso no pasará. La han enviado a casa, así que Dax ya no debería suponerle un problema. Supongo que... Tiene razón. Y por eso podría entregarme el diario sin problemas. Tiene las espaldas cubiertas. Nunca subestime la propensión a meterse en líos de a Dax y a él. Estoy dispuesto a correr el riesgo. Entonces es usted más valiente de lo que parece. ¿Librancero? Localiza a Dax. Yo le doy el diario a Dax. Hey, Dax. Tengo el diario. Justo a tiempo. Acabo de decir adiós a mi preciosa jaula. Veámonos en el bar. La escoba salva más vidas que la espalda. Aquí está el escurridizo diario. Repasemos lo que sabemos hasta ahora. Antes de su desaparición, mi tía trazaba las localizaciones de las reliquias moldeadoras inestables que había cerca de Fuerte Tarsis. Parece que formaban un círculo. Adivina qué había en el epicentro. El corazón de la furia. Correcto. Con la aparición del corazón de la furia, se generó un efecto dominó que hizo enloquecer a las reliquias. ¿Un enloquecimiento que también hizo desaparecer a la gente? Esa era la teoría. Mi tía Kardea desapareció antes de poder probarla. Según sus notas, parece que Talon estaba de acuerdo con ella. ¿Sus notas? ¿Ha usado mancillar mi herencia familiar? Céntrate, Dax. ¿Qué dice Talon? Cree que la activación de ciertas reliquias le permitirá desplazarse hasta el lugar donde acabaron las caravanas al desaparecer. Pero en lugar de traer a casa los restos, se dedicará a saquearlos. Librancero, mi tía y todos los que desaparecieron, se merecen algo mejor. Activar las reliquias será una tarea delicada. Y debo recordaros que todo esto no es más que una teoría. No sabemos lo que va a pasar en realidad. Ya hemos trasteado con cosas moldeadoras otras veces. Y todavía seguimos vivos. Eso es. Mi alabarda está un poco hecha polvo, pero aún puede volar. Avisadme cuando estéis preparados y me reuniré con vosotros al otro lado de las murallas. Ok. Inicia la expedición. Vale. Y... Nada... No, espérate. ¿Nada no? Sí que hay cosas, ¿no? A ver. Misiones de agente. No. No sé, son misiones completadas. O sea, que lo de Mazaya sigue ahí. Vale. Lo de Mazaya sigue ahí. No vamos a seguir yendo a ningún lado. Porque es mantener triángulo. Misión. Exploran la cima esmeralda y buscan la reliquia en su centro. O sea, yo no sé ni lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿eh? La verdad. O sea, si te soy sincero... Está siendo tiroteos, conseguir cosas que no me lo están explicando muy del todo. Y... Ya lo sé, estoy con el móvil ahora mismo, pero es que... No paran de hablarme, ¿eh? ¿Preparada, Dax? ¿Bromeas? Ya he salido del fuerte. Que cada uno se encargue de una reliquia distinta. Si Talon está en lo cierto, tendréis que activarlas en un orden determinado. Esperemos que sea más listo de lo que parece. Ah, esta armadura es la guapa. Es que a mí esta es la que... Voy a la de Iron One, tío. Debería haberlo preguntado en el fuerte, pero bueno... Si las reliquias moldeadoras hacen que la gente desaparezca... ¿Cómo evitaríamos que a nosotros nos pase lo mismo? Esto... Pues no hay forma. Pero según la guía cardea, las desapariciones suceden seguidas. El último caso registrado tuvo lugar hace un mes, así que debería irnos bien. Destaquémoslo de debería. 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 Muy bien. Vamos. Debería irnos bien. No es todo yo que soy el que estoy en el campo de batalla. Vale. ¡Guau! Es más grande de lo que esperaba. Sí. ¿La mía parece una... válvula gigante? Faye, ¿ahora qué? Un momento. Recibo lecturas de energía inestable. También para Dax. Creo que tenéis que silenciarla para activar la válvula. Vale. ¿Cómo lo hago? Busca una reliquia más pequeña. Tiene que... ¿Es esta... bolita brillante? Ah, sí, Dax. ¿Tiene... pinta de explotar? En realidad ya lo ha hecho. Tenemos que encontrar los fragmentos. ¡Es por guay! ¡He encontrado uno! Sí, definitivamente tiene pinta moldeador. Bien. Ahora llévalo a la... bolita brillante. Tenemos que juntar las viejas. Ah, que este también. Eso no es que ni daño. ¡Guau! ¡Qué mierda de armas! ¡Qué mierda de armas! Es como buscar un tesoro perdido. Un tesoro perdido custodiado por Escaras. ¿Escaras? ¿Qué es Escaras? Lo siento, Libre Antero. Parece que solo están en tu ubicación. Mi clase de injusticia es esta. He tenido suerte. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Voy a juntar las piezas! ¡Mirad! ¡Una bolita brillante más pequeña! ¡Lleva el eco a la parte de arriba para activar la válvula! ¡El librancero primero! ¡Nax! ¡Luego te tocará a ti! ¡Dax! Por favor, no explotes. Ahora, Dax. Bueno, aquí seguimos. Creo. Todavía no se aprecian cambios importantes, pero Talon ha marcado dos reliquias más. ¡Vamos! ¡Vamos! Estás cerca de la segunda válvula. Detecto energía inestable similar en la base de la estructura. Tiene que ser otra reliquia. Dax, ¿recuerdas lo que hay que hacer? Recoger los cachitos resplandecientes y juntarlos en la bolita brillante. Más o menos. He encontrado la reliquia inestable. Y más escaras. ¿Escaras otra vez? ¿Sí? Sí. Oh. Es que ¿dónde estás tú, Noan? Prefiero no responder. Bey, me estás dando las reliquias más difíciles a trener. Es que estabas más cercano con Noan transmutivo. Ha, 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 ha. No, 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 no. ¡Dax! ¡Dax! Hola. ¿Qué pasa? Nada de cantar. Necesito silencio para silenciar. ¡Buenos! ¡No acube! ¡Buenos! ¡ early amigos! ¡Y si! ¡Buenos! ¡Nos! ¡Hé! ¡Oh! ¡GM! ¡Hé! ¡¡¡G! Oye, ¿te queda mucho? Estoy en ello Es que yo ya he reunido todos mis fragmentos y... ¡Cállate la boca! Vale, le pondré a botar nubes o algo ¡Cállate la boca! ¡Está guapo, mía! ¡Está guapo! ¡Está guapo! Muy bien, silenciada La mía también Perfecto Fibro cero, igual que la última vez Lleva el eco a la parte superior de la válvula Activa la delicia y que luego Dax haga lo mismo con la suya Te toca, Dax ¿Siguen sin estallar? No, pero esta vez está claro que habéis conseguido algo ¿Algo bueno? Es demasiado pronto para saberlo En cuanto Dax ha activado su reliquia Ha aparecido una enorme fuente de energía Pues allá que vamos Reunámonos ahí, Dax Recibido Yo no soy bull No hace falta que me... Da igual Déjalo La fundición Ojo a exploración Sima Esmeralda Descubre todos los sectores Puntos de referencia Y lugares ocultos de la Sima Esmeralda Hey, Dax La fuente de energía está dentro de la fundición No dispongo a entrar Yo llegaré Pronto ¿Se te oye cansada? Se me ha acabado la suerte Los escarros han decidido aparecer Sigue adelante Esto está ahí Ahora que ahora está jodida, ¿no? Ahora quiere ayudarle a ti Oigo algo más adelante Espera Librancero Detecto formas de vida Gracias por hacernos el trabajo, socio Ya nos encargamos nosotros a partir de aquí Claro Qué bien que hayas aparecido Acabemos con esto Se está protegiendo con un escudo Entonces, ¿qué hago? Usa su munición contra ellos ¿Ves esos explosivos? Si destruimos su generador de escudos Talon será vulnerable Espera Talon está ahí Y siempre me pierdo todo lo bueno Todavía estás a tiempo de unirte Me encantaría Pero estos escarros son muy chulos No mueras O te vengo a leer Evita el nivel inferior Tu alabanza no saldrá bien parada Tus armas no pueden atravesar el escudo Encárgate del generador Atención Vale, vale Acárate del generador Atención Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¡Mira, mira, mira! Llevará un tiempo preparar los explosivos. No dejes que los forajidos se entrometan. ¡Mira, mira! 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 ¡Mira! ¡Mira, mira! 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 Hay que encontrar una catarata. Hay una a ti queda. Gracias. Ah, c'estás ahí. All right. Tengo que encontre. Tengo que encontre. Están aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! Dax, por favor, no es el que te estés muriendo. Trato de concentrarme. Lo siento. Puñetero biberno, quédate quieto para que pueda dispararte. ¡Ah, eso es! ¡Librancero lo he conseguido! ¡Enhorabuena! ¡Librancero! ¡Detecto más formas de vida! ¿Es Talon? ¿Cómo? No, Dax, está muerto. Ya he dicho que podemos esperarnos cualquier cosa. Cualquier cosa razonable. Me van a atontar por la espalda, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta allá! ¡No! Estoy analizando la estancia, esos discos son lo único conectado al dispositivo que hemos encontrado. Ahora es mi rey, cargado y la otra la misma acá, cargado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los discos están conectados a la fuente de energía de al... ¿Ese sonido? Es el mismo que cuando hemos activado las válvulas. ¡Eso es bueno! No, podría serlo. Las lecturas se han estabilizado. Comprueba el dispositivo de control. ¿No deberíamos esperar a Dax? ¡Tú continúa! El puñetero fuego del guiberno me ha sobrecalentado la alabarda. ¡Llego ya mismo! De perdidos al río. Cinematic. Aquí estoy. ¡Uf! ¡Vaya! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Vaya! ¡No! ¡Vaya! 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 Tía, Cardea. ¿Estás? ¿Estás viva? ¿Nos conocemos? Soy yo, Dax. Gracias. Faye, vamos a necesitar evacuación. Quiero ver qué cara se le queda al comandante. Misión un poco rara, ¿eh? O sea, el puzzle de los huevos, ¿eh? Lo que me ha costado el puto puzzle, chaval. Lo que me ha costado el puzzle. ¿Cuánto llevamos? Vale. Lo que me ha costado el puzzle, ¿eh? No veas. ¡Ay, Dios mío! Lo que me ha costado pillarlo. Y ahora es que lo he pillado ya, así lo tirado para adelante, ¿sabes? Tenemos un paso más cerca de construir el escudo del Alfa. Contrato terminado. Hagamos un brindis. Invita a Haluk. No tan deprisa. Dax quiere verte en su apartamento. Hola otra vez. ¿Faye está bien? Vamos a echarle un vistazo a tu alabarda. Sigo sin alabarda. Quiero el alabarda cheta, tío. Guau, ¿qué pasa? ¿Me ha tirado el menú principal o qué? Es lo que hay. Es lo que hay. Entonces tú imagínate esto en una misión. Que estés casi en el final y te pase. Sería gracioso, ¿eh? Bueno, yo me enfadaría bastante. Y probablemente antes pasaba mucho esto. Probablemente no, en la beta pasaba. Entonces no me extrañaría para nada que una de las cosas por las que me enfadé mucho fuera eso. Es que no me acuerdo, la verdad. La primera vez que me lo compré. Pero guau. Si ya estoy cansado de estas pantallas de carga, pues imagínate en la Play 4 que son más largas. Porque les cuesta más cargar. Y luego aparte... ¡Contrato terminado! ¡Hagamos un brindis! ¡Invita a Haluk! No tan deprisa. Dax quiere verte en su apartamento. La importancia está en los detalles. Granada adhesiva. Y luego aparte... Me lo voy a quitar ya, ¿eh? Porque no tolero ya estas bombas. Y luego aparte el que... El que se te esté cerrando, ¿sabes? Que es una locura. Un abrazador adhesiva. ¿Esto qué es? Rifle de asalto. Vale. Rifle de asalto. Franco tirador. Asalto. Fuera. La metratera ligera, ¿eh? Ojo, cuidado. Así es el mismo. Claro. Y es la misma arma. Un nivel más. Bueno. A ver, un nivel más está bien. ¿Qué más hay por ahí? Eso, la verdad, es que caca, ¿eh? Rayo voltaico. Podremos probar. A ver, por probar. Ese no me ha gustado. No. Componentes. Vale. ¿Qué es? Munición de ametralladora. Munición de asalto. Vale. Y esto. Aumenta el daño de combos Lo tengo hasta que quitarlo de los numeritos ¿No os dais cuenta que no salen los numeritos? Los quité Que se oigan esos truenos Los quité, vamos De calle ¿Por qué me sale aquí nuevo? Cosa más rara Este está guapo, ¿eh? Porque creo que es el mismo que tengo yo, ¿no? ¿Yo qué llevo? Torso de serie Y este es torso reliquia ¿Y en qué cambia? Ah, bueno Vale, sí, tiene como más movida Vale, ¿y el casco de qué es? De reliquia Vale ¿Queréis que vayamos ya comprando? Que el dinero creo que eso nos sirve para eso, ¿eh? Vamos a empezar comprando el pecho Y no sé... Ah, bueno De pasta... Ojo, cuidado, ¿eh? Bueno, bueno Vamos... Vamos mejorando, ¿eh? Y el casco que vale 14.000 Bueno, pero, ¿eh? Poca broma Poca broma Que ya hemos comprado la parte de arriba Menos la cabeza Y ya pinta, ¿eh? Y ya dentro de nada hay que cambiar ya el... Vale Vamos a hablar con dos ¿Diez años? Me he perdido tanto ¡Librancero! Mira quién es Cardea de él Te debo mi libertad Perdona que pregunte Pero, ¿cómo era estar ahí? Era nebuloso Pero no estaba sola Y no has envejecido nada Es que no sentíamos el paso del tiempo Es difícil de explicar Viví pasado Presente Futuro Aquí estáis Me teníais Muy preocupado Magnífico Buenas noticias Sois quinta en sucesión Al trono de Antium ¿Cómo? Yo Detesto Los cotilleos Pero al parecer Varios de los desaparecidos Eran parte De la línea De sucesión Ahora que han vuelto Han tenido que reorganizar Por completo El orden ¿Yo sigo estando Tercera? Cielos, no Decimos segunda Magnífico Estoy seguro De que os encontraréis Exhausta Y querréis ir a casa Mi lujoso peregrino Queda a vuestro servicio Ah No lo sabías Tu peregrino Parece que se ha incendiado ¿Qué? ¿Uno grande Elegante Y en llamas? ¿Era tuyo? Corre, corre Bueno, ¿qué decías? Sí Te va a parecer una locura Vio el futuro Tú y los libranceros Sois leyendas No es descabellado Tal vez Mis recuerdos Se desvanecen Pero sé que lograbas Cambios Para los libranceros Buenos o malos No lo sé Pero... No te preocupes Estaré a tu lado Y me enseñarás A ser cartógrafa Es una vida dura Mira lo que me pasó Cometeré otros errores Esto es lo que soy Tus padres se van a enfadar Tranquila Tengo un librancero Gracias Por todo Entonces hemos terminado La parte de... De Dax Entonces ahora Comenzaremos la parte De Mazayas Si no se... Si no se ha buggeado Esto, ¿sabes? Buah, esto ha petado Es maravilloso, tío Espérate, espérate Que vuelve Vaya tela, loco Vaya tela Rotura, vamos Explosiva, tío Rotura Rotura explosiva Bueno, ahora con Faye ¡Ojo! Se viene armadura nueva Mi niño Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta El umbral no se abre Prueba la conexión con la corona Todo correcto Será un fallo en el núcleo ¿Ves algo? Lo veo bien No, no Tienes que darle un par de golpes ¿Quieres que la haga funcionar A base de tortas? Hazme caso Es un truco de Libran Cero Haruk Déjame a mí Haruk, ¿puedes probar ahora? Nada ¡Mierda! Nada No funciona Echa otro ojo a la corona Algo debe seguir mal He visto ese chisme mil veces Lo hace por fastidiarme Haruk Quizás no sea la alabarda Esta chatarra va a arruinar todo el plan Habrá que retrasar la misión hasta que esté en marcha Haruk Buscaré otros lanceros que nos acompañen ¿Cuántos entraron en la tormenta con nosotros? Ahí dentro hacen falta todos los refuerzos posibles Haruk O consigo que este cacharro funcione O lo fundo como un pisapapeles Haruk ¿Desde cuándo hace esto? A diario Luego cada mes Ha pasado medio año Desde la última vez ¿Tanto? No es la alabarda, ¿verdad? No A veces casi puede controlarla Pero otras Nada de nada Una esperadura ¿Espera para qué? Veintitrés ¿Qué? Son los que entraron en el corazón de la furia la última vez Veinte lanceros Y tres encriptadores Que el himno dejó catatónicos Después nadie más quiso intentarlo No les culpo por ello Solo Haruk Y yo Él era el mejor Estabas ahí Estabas Y lo recuerdas Yo lo recuerdo Todo lo que perdimos Lo escuché Durante un breve instante Escuché el himno En ese instante Lo entendí todo Desde entonces A todas horas Oigo Susurros Diciendo que vuelva Tiran de mí Como una madeja de hilo Que se deshace No sé qué hacer Te dejo con él Miau ¿Se viene armadura nueva o qué? Dime que sí, por favor Dime que sí, por favor Vale Corio recolectado Uno de tres Consegue corio de titanes Pues que haría en expediciones No, me vas a obligar Ya me van a obligar Pero en verdad No, no O sea ¿Puedo hablar con mazayas o qué? O sea He escogido otra misión ¿Es el que adoptaste el antio? ¿Eh? No Tía, qué putada, ¿no? ¿Consigue corio de titanes? Pues Cari en expediciones Hola, otra vez Putada, niño ¿Qué se te ofrece hoy? Cualquier otra armadura Estoy cansado de estas dos Necesito ya No puedo dejar que vayas Sin el equipo adecuado Un algo, tío El señor de las expediciones Leyenda del mapa Expedición pública Con freno al avance de los escaras en la región Estos son los contratos En expediciones Contratos de agente Pero no pone ni Ni lo que me dan de recompensa Ni nada Así tiene que ser, ¿eh? La misión esta Es una putada, tío Ahora ya Lo único que me dicen Es que me las apaña, ¿sabes? Vale, Faye tiene un plan Total, total, total Jaloke está seguro de que puede fabricarlo Pero necesita materiales un montón De hecho Para conseguirlos tendrá Que derrotar a algún escari Acabar con unos cuantos titanes Hablar con Mazayas Y hacer un nuevo contrato La dama Adaxia Vale Vale Y si Ahora vamos con Mazayas Mira, este también tiene más contratos Libran cero El contrato ha ido bien Eh, esto que Pruebas diarias Tengo que ver la tumba De la general Tarsis Con mis propios ojos Vale Si vas haciendo desafíos de estos Y te van dando dinero ¿Ya de vuelta? Bien Tengo contratos para ti Para cambiar la opinión de la gente Tenemos que salir a... Vale Luego me lo cuentas en la misión Entrar en la tumba De la general Tarsis Nada más y nada menos Qué privilegio Fue una mujer excepcional Me da que aquí ya no hay nada más, ¿eh? Hola ¿Cómo te fue en el último encargo? Vamos a ver qué me dicen Sigo respirando Así que fue bien Qué gran verdad Yo acabo de llegar Un maldito titán casi me arranca el brazo Siempre pasa algo, ¿eh? Ah, Faye se ha pasado por aquí Quería asegurarse de que tus registros estuvieran en orden Es más discreta que... Vaya, que me cae bien Tú no te preocupes por nada Que yo mantendré este sitio en orden Aunque me lo intente impedir un titán Por cierto, ¿cómo has acabado a cargo del registro? No parece que te vaya el trabajo de oficina Se llama versatilidad, colega Todos la tenemos Si quieres un tiro certero O un registro bien organizado Habla con Jack, el afortunado Todos aportamos nuestro granito de arena por la familia ¿O no? Si te alistas es para colaborar Así de simple Es más que eso Pero vale Si quieres verlo así El caso es que todos nos cubrimos las espaldas Desde que descubriste la tumba La gente ya no nos mira tan mal Pero aún nos estamos recomponiendo Y no la gente negativa Estas cosas llevan su tiempo El respeto hay que ganárselo con el tiempo Pero lo conseguiremos Pasito a pasito Necesitamos que los libranceros consigan contratos Y saquen el trabajo adelante Cuanto mejor le vaya al enclave Mejor nos irá a nosotros, ¿no? Bueno, tengo que actualizar informes Antes de volver ahí fuera Hay peregrinos que salvar Reliquias que silenciar Ya sabes cómo va esto Vale Nada, me estoy poniendo A suerte de que los ciudadanos estén a salvo Más allá de la muralla Eso es otra cosa Eso es otra cosa Bueno, es que me invito aquí contratos A ver, estos contratos supongo que son Será mejor Será mejor hacer estos contratos ¿No? Que irme al mundo abierto y chimpón Claro O sea, habría que acabar con dos titanes Búscate tú dónde están los titanes A ver, si me miro un vídeo seguro que encuentro donde hay titanes Buah, y todo esto está así Ah, no, mira Marcar todos como he leído Y se pone aquí Ah, qué maravilla Y así me quito los tics azules No me lo creo No me lo creo Algo que hizo bien Electronic Arts Ay, Dios mío Así, así, así Todo, todo fuera Eh Interceptor Lo quiero Tío ¿Cómo lo consigo? Guau Sin tics azules No me lo creo Vale Eso por ahí O sea, tiene que haber ¿De qué se trata hoy? O sea, yo no sé ni cómo me dieron la tormenta Por ejemplo O sea, me la dieron Por dármela Entonces no sé hasta qué punto me van a dar lo otro por dármela Pero es una putada Porque yo ya voy buscando ya otra alabarda Y bueno, vamos a ir dejándolo por aquí Porque llevamos ya una horita Ahora, el próximo vídeo va a ser de farming Porque me obligan, básicamente Y no podemos hacer nada Así es que Veremos a ver Si os está molando este Anthem Dejadis un buen like O queréis o no os apoyar la serie Para que sigan habiendo series como este Nos vemos mañana con más Anthem ¡Gracias!